La calzada Álvaro Obregón del municipio de Calimaya es una de las principales vías de acceso, es el camino para llegar al panteón municipal, estando tan cerca la fecha de día de muertos, era necesaria atenderla en buenas condiciones. Bueno, pues en el afán de que esta vialidad con la festividad del día de todos los santos y con toda seguridad que pueda caminar la gente que visita a sus difuntos, estamos aquí con el señor presidente para que sea testigo de los avances. Por ello, el edilidad Mercado Ávila, el 31 de octubre, acudió para vigilar el avance en los trabajos de esta importante vialidad. Pues únicamente, esta visita que hicimos queríamos que fuera una supervisión únicamente de cómo van los trabajos, de preguntarles a ustedes de si va bien y si va mal, hay que corregirlo lo antes posible, pero siempre que quede satisfacción de todos los vecinos. Es de destacar el progreso de la obra, ya que el proyecto inicial tuvo que ser modificado. Se había modificado el proyecto, bueno, se modificó el proyecto de hecho. Al principio pretendíamos hacerla de concreto hidráulico estampado, sin embargo, por las condiciones hidráulicas de un estudio que nos hizo la Universidad Autónoma del Estado de México, nos permitió que por la filtración de agua era necesario ponerla aquí nuevamente y bueno, pues por ello se modificó el proyecto. Hasta ahora el avance, que va en más de un 50%, contempla lo siguiente. Son 3.850 metros cuadrados en su totalidad, son 900 metros de pintura en guarniciones. La calzada luce en óptimas condiciones, ya es funcional para el tránsito de vehículos y peatones, pero aún faltan trabajos que consisten en el mejoramiento de la imagen urbana. Pretendemos hacer aquí también el acondicionamiento del alumbrado público sobre la calzada, pretendemos meter mobiliario urbano como son bancas o algunos lugares para que la gente pueda disfrutar un momento en esta calle. Y bueno, pues a grosso modo te puedo comentar que la inversión aproximada es superior al millón de pesos. Para el cuidado y durabilidad de la obra, se pretende hacer un cambio en el tráfico que circula comúnmente por la calzada, solo si se logra por común acuerdo. Por ello, una de las peticiones que yo les quería hacer a manera de consulta, era precisamente algo que me acaba de comentar el director de obras públicas, que era precisamente que me permitieran que esta calzada únicamente sea de acceso y salida de vehículos de carga ligera, que no se permite el acceso a camiones ni trailers, pues porque ello, aparte de ser molesto para los vecinos, pues yo creo que también es molesto para todas las vialidades que existen dentro de la cabecera municipal. Para finalizar el edil acompañado de vecinos, recorrieron el nuevo adoquinado de la calzada. José Antonio Valencia, TV Urbana Noticias. ¡Gracias!